Oigan, otra vez volvemos con lo mismo. Otra vez vino la gente maldosa a estar aventando huevos. Esto lo hicieron desde el día de anoche, pero fíjense lo que les voy a enseñar. Y lo que voy a decir es que le vaya bien. Lo que les voy a decir es que lo que pasó anoche ahorita se les voy a contar. Esto fue lo que empezaron a hacer, aventaron huevos. Hay huevos por toda la casa, por todos lados. Agarraron un spray y empezaron a pintar aquí. Empezaron a pintar aquí, no, tira. Aquí, empezaron a pintar. Me pintaron aquí ya. Pero eso a mí no me perjudica. A mí me pueden pintar todo lo que quieran. Mira, lo que les voy a decir a la gente es que era un camaro, tía Karen. Era un camaro. Nos dimos cuenta un poquito tarde, estaba pasando. Aventó esta cosa. Aventó esta hielera vieja. Aventó basura, aventó todo esto. Aquí, aquí estaba. Aventaron huevos. Todavía hay por acá. Güey, ya deja de quejarte tanto, cabrón. Denuncia. Pero ¿sabes por qué no denuncias, güey? Porque tú haces las cosas, cabrón. Y como ya no tienes imaginación, ya no tienes nada que decir. Sigues con lo mismo de los pinches huevos. Ya, cabrón, no mames. Gracias. Gracias.